Violencia física, verbal, sexual, económica, religiosa y cultural. Esas son algunas de las manifestaciones a las cuales se enfrentan las mujeres. Por esa razón, cada 25 de noviembre se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En ese sentido, la Fuerza Pública y el Juzgado de Violencia Doméstica en el Cantón contabilizan entre 10 y 12 solicitudes de medida de protección. En la mayoría de casos son mujeres agredidas, también puede haber hombres, adultos mayores, niños. Toda persona mayor de hace años puede solicitar medidas de protección. Casi siempre son agresiones psicológicas por medio del maltrato. Luego sigue lo que es la violencia física, que también es bastante. Las llamadas son diarias, pero se reciben mal los lunes. No hay un día específico, casi siempre cuando hay más trabajo son los lunes o que es cuando se reciben las solicitudes de medidas, ya que muchas veces la gente no sabe que lo que se puede solicitar también en días no hábiles. Entonces los lunes es cuando se presenta mayor incidencia. Eso sí, hay mujeres que solo piden la medida de protección, pero no presentan la denuncia. Hay diferencias entre medidas de protección y una denuncia penal. La medida de protección se hace en el juzgado de violencia doméstica, en donde la persona únicamente solicita medidas para que la persona agresora no la siga molestando, no la siga insultando, no la siga agrediendo o no la golpeen. Hay muchas medidas de protección, entre ellas el desalojo de la persona agresora, de la casa, la situación del deber alimentario, puede ser solicitarse, esto entre muchas medidas, o que no la llame, no le ponga mensajes de texto. Ya la denuncia penal sí es el delito contra la mujer, que esta se sigue ya a nivel de fiscalía, en un juicio, en donde la persona penalmente sí puede ir a la cárcel. De ahí que hace un llamado a las mujeres a no permitir maltratos. El maltrato contra la mujer es penado, se puede pagar hasta con cárcel, con medidas alternas, como cualquier otro delito, como robar, como cualquier otro tipo de actividad delincuencial. Por lo tanto, es un llamado a buscar la paz y convivir, como cuando empezamos la relación. Recuerde que cualquier situación de violencia, usted puede denunciarlo a la línea 911. ¡Suscríbete al canal!